Como lo dijo el Gualiano en un momento, más pagamos, más debemos y menos tenemos. Y ahí estamos. Y este sistema de endeudamiento es perpetua. Hay que dejar de pagar, suspender los pagos, investigar los orígenes de esta deuda, investigar los usos, saber exactamente quiénes se beneficiaron, porque tenemos muy claro que no ha sido el pueblo ni la naturaleza quienes se benefician de este endeudamiento. BlackRock, por ejemplo, uno de esos fondos de inversión que tiene mucho de la deuda argentina, maneja una cantidad de activos más grande que la economía de Alemania y Francia juntos. Entonces eso significa que hoy en día el sistema de endeudamiento está produciendo grandes beneficiarios y cada vez más víctimas aquí por nuestro lado. Tienen que ir presos los que hacen esos contratos. Tienen que ir presos porque esto es el gran genocidio económico. Y eso tenemos que ver. Por eso se mueren los chiquitos huichí, porque no tienen agua. ¿Por qué no tienen agua? Porque la plata va toda juntadita para pagar esa deuda. No pagar a los docentes en Chubut. ¿Por qué? Y bueno, los gobernadores la plata la usan para juntar, para pagar la deuda. Los intereses. Este gobierno plantea que necesitamos más megaminería, necesitamos más vaca muerta. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Que el mismo gobierno te está diciendo que es una deuda ilegítima y ilegal. Tenemos que decir, aquí tenemos que encontrar una manera de parar la pelota y hacer otra cosa. Auditoría como se hizo en Ecuador, como se hizo en Brasil en los años, hace como un siglo atrás. Que permitieron, digamos, legalmente, uno puede decir, bajar un 30 o 40% del monto de la deuda. O sea, caminos hay. Lo que falta es voluntad para atrasarlos.